y hace mucho que no hago esto de repente ha sido como grabamos todavía no un poco regular sobre todo ahora ya que se me ha quitado el gripazo con sinusitis así que lo primero disculpa la voz que me gasto pero bueno estamos de camino a madrid que vamos al estreno de marvel que vamos con urbán que ha sacado una paleta preciosísima pero una cosa de verdad es súper bonita de eternas y vamos con urbán y mañana tenemos un evento de séphora así que no sé me ha parecido que a lo mejor pues era por lo menos entretenido y algo diferente que hace mucho que que no tengo así como varias cosas así que he dicho bueno pues vamos a grabar un blog así que nada me vais a acompañar en estos dos días como veis no estoy nada arreglada o sea voy con una facha que paque porque voy a grabar un get ready with me que me apetecía enseñaros como me voy a arreglar en el hotel así que vamos un poquito pronto por eso porque el estreno es a las 8 pero hemos decidido hacerlo así y así poder aprovechar y agarraros un vídeo y bueno esas cosas así que nos esperan dos horitas y media de viaje un poco coñazo la verdad aunque no sirve y ya me pone Glee que lo estoy viendo ahí no está... lo estoy viendo en la pantallita ya no queda Glee os hago un mini room tour este es el baño o por lo menos parte de él porque el resto del baño está aquí dentro las duchas del min me encantan mucho me encantan y luego por aquí tenemos la habitación acaba súper cómoda este tío la verdad es que es una que a mí me gusta muchísimo y lo mejor me voy a meter a duchar que me tengo que lavar el pelo y todo y al final se nos ha hecho tardísimo porque había un montón de tráfico y se va a ir a por algo de comer tengo un antojo vamos a ver si puedo os voy a contar brevemente los productos que voy a utilizar porque es una rutina súper sencilla pero son productos que a mí me gustan muchísimo y me funcionan súper bien así que bueno se los comparto voy a empezar con el tónico exfoliante de Kiehl's que es uno de mis grandes favoritos lo adoro e incido bastante en toda la zona de la nariz porque ahora que he estado mala tengo un montón de pielecillas en la zona de la nariz pielecillas muertas pielecillas secas entonces me ayuda un montón a retirarlas pero de una forma súper hidratante porque es un tónico que es lechoso y además hidrata un montón pero ese exfoliante ya os digo retiras un montón de pielecillas muertas la verdad que es que me fascina voy a seguir con el super serum solo me he traído un serum al viaje para poder utilizarlo mañana y noche en vez de traerme el de retinol me he traído este que os lo he dicho un montón de veces la verdad que me encanta ayuda un montón a mejorar la textura de la piel hidrata y además la refuerza o sea la verdad que me gusta un montón y ahora en invierno más para los ojos voy a empezar con este serum de ojos de benefit que la verdad que ya no sé ni siquiera si se puede comprar porque yo los tengo desde hace un montón pero es que es uno de mis grandes favoritos me gusta un montón utilizarlo lo primero antes de ponerme el contorno porque siento que hidrata un montón como crema hidratante voy a utilizar la de colágeno de elemis que me está flipando o sea en general todo lo que he probado de elemis me tiene absolutamente enamorada me está gustando muchísimo me dieron un código no sé si todavía estará activo la verdad pero bueno yo os lo dejo por si queréis probar porque era un 30% de descuento en toda la web y la verdad que es que es un descuentazo y por último voy a utilizar otro producto de elemis en vez de contorno de ojos voy a utilizar la mascarilla de contorno de ojos que me fascina y la puedes aplicar y retirar o aplicar y dejar puesta yo la voy a aplicar y dejar puesta y me voy a maquillar encima y es que queda de verdad espectacular es que es un producto que me fascina y Bueno, pues ya estamos en el hotel, al final he estado grabando para Instagram y se me ha ido la olla, me acabo de desmaquillar y vamos a cenar, que hemos pasado por el Five Guys a por una hamburguesa, que es lo único que había abierto ya cuando hemos llegado. A mí la peli me ha gustado, os lo estaba comentando un poquito por Instagram, tengo que reposarla un poquito porque pues ahora ya voy pensando cosas y digo bueno, esto, lo otro, tal, pero así como que del cine he salido contenta, entonces para mí eso es importante, así que eso es que me ha gustado, quiero decir, luego a lo mejor pues no es la película que más me apetece volver a ver en mi vida, no como Iron Man que la vería cinco millones de veces, pero me ha gustado. Y eso que vamos a cenar y a dormir, que al final se nos ha hecho bastante tarde, es ya la una, ¿lo sabías? Buenas noches. Se me ha olvidado grabar para el vlog, me siento fatal, de repente le voy a guiar el vlog, el vlog. Bueno, pues acabamos de desayunar, nos hemos metido un desayuno espectacular, os lo dije ayer, este hotel es uno de los que más me gusta porque el desayuno es de verdad excepcional, o sea, me fascina. Y es que me gusta muchísimo porque se puede desayunar de nueve, creo que empieza, a dos de la tarde, entonces es que es maravilloso para las doce, tú dejas la habitación, te bajas y desayunas tranquilamente. Y ahora nos vamos a acercar al diseño, a ver si hay suerte, porque hay una expo de Magritte que me apetece mucho ver, así que vamos a ver si hacemos tiempo viendo la exposición y luego ya pues vamos al evento de Sephora. En Madrid hay muchos sitios de ramen que no gastas mucho, pero mi favorito es este, pocos filas, o sea, estos. Y es que están, bueno, y si luego no los voy a probar porque me voy a probar eso, pero, a ver, el caldo también está muy rico, eh, mirad que caldito, por favor. Pero es que los filas los hacen ellos, que son de verdad, que son los osos. Ay, mucho, mucho, lo menos salió un montón, pero voy a ir en el kagura. El maestro de la fría, pues. El maestro de la fría, pues. Me siento fatal, definitivamente estoy desentrenada. Se me ha olvidado que estaba grabando el vlog. He estado en el evento de Sephora que ha estado súper guay, era como los press day que hacían antaño, antes de la pandemia, en los que te presentan pues todas las novedades que van a venir ahora, por ejemplo, de cara a Navidad. Si lo hacen en otro momento del año, pues te presentan todas las novedades que vienen en ese momento. Y ha estado súper guay. Lo que pasa es que estaba todo el mundo guapisísimo porque era algo como, pues ya os digo, con vibe navideño, yo no lo sabía. No tenía el dress code y he ido así. Digo, ¿verdad una vez que me puedo poner guapísima? Me ha dado una pena, una rabia. Y ahora ya pues estamos de camino a casa, se nos han olvidado los vasos. Así que hoy ha tocado vaso de plástico que ya no me gusta nada. ¿Quieres decir algo antes de decir adiós? Que aunque no haya sido con la de escuad, estás preciosa. Horacio, chiqui, pero no. Me podía haber puesto mucho más guapa con lo que a mí me gusta arreglarme. Sí, es verdad, pero bueno, sí. Estoy cansadísima, pero cansadísima. El día de hoy ha sido larguísimo porque además ayer al final eran las 3 y media de la mañana y yo seguía dando vueltas. No sé, o sea, estaba como extraña, no sé por qué. Y hoy pues desde por la mañana hemos estado haciendo cosas, hemos parado, además no estás en tu casa, no comes en tu casa. O sea, realmente no nos hemos podido sentar en ningún momento porque encima hemos comido súper deprisa porque el restaurante cerraba súper pronto. Y... Y había que hacer muchas cosas. Claro, o sea, es que no hemos parado. Así que estoy, la verdad, que reventada. El look era todoterreno precisamente por eso, porque yo sabía que iba a ser un día muy largo, entonces iba realmente pues cómoda para estar todo el día. Pero me hubiera cambiado en el coche, me hubiera puesto un lookazo. En fin, me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo, prometo que los próximos vlogs, si es que os siguen gustando porque hacía muchísimo que no hacía un vlog, estaré más mentalizada. Porque ha sido todo tan así que al final pues la verdad que es que no estaba yo mentalizada. Pero bueno, si ha sido así, si os ha gustado, dadme un like para que yo lo sepa. Seguidme por redes, todas esas cosas que siempre os digo y ya está. Nos vemos prontis. ¡Gracias! ¡Gracias!